que pasa minero que pasa que pasa el día de hoy vamos a jugar la snapshot de abril la mejor snapshot que hayan metido hasta el momento los de moyan buenos mis mejores amigos los de moyan vamos a bienvenido bienvenido gente mundito gente mundito bien chevere la verdad de la patata no patata venenada pregunta seria cuando sea más de las 12 como ya es 2 de abril la snapshot ya sé si se quita verdad no ahora no sé si se quita porque no creo que lo pasamos en una o dos horas yo estuve haciendo mi review porque no se quito que no existe con terminada faceta de verdad y ahora tú bailas yo me hacía si yo me ya estoy en el medio en este mundo ya que tú bailabas es como si fuera algo malo bueno de hecho no pero bailaba de hecho de hecho me ha hecho acordar antónica yo vi un tiktok tuyo haciendo el asia si así si 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 es que ya este cuando donna ya no me queda de otra vez no 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 pero que era porque yo yo vi un tiktok tuyo que pero así con un pincho de likes pero porque bueno no sé si era por únicamente porque era de julie pero es que te vi haciendo un baile con julie me salió a esp el h h no me acuerdo cuál baile era ese día que estábamos en la casa pues en la casa con chadón con ellos bien enterado yo lo vi y julie me reto y tú sabes que a mí me reto yo lo hago pues entonces julie ya pues le gane le gane a julie pasaste a hacer el h h hermano el h h ah de bling 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 era ese yo luego descubrí que era un anime el h 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 Vamos a buscar, vamos a buscar. Bueno, el editor esto lo cortas, no sé. Podemos hacerla larga o hacerla corta. Corta, hacemos un pequeño corte. Un pequeño corte, un pequeño parpadeo para que los chicos no... Y... Ya, vamos rápido, vamos rápido, voy a ir rápido, voy a ir rápido. Oye, pero tú tienes... ¿Sabes inglés tú? Porque yo estuve probando un poquito el snapshot. Ah, ya, ya. Estuve dirigido para los angloparlantes nomás, ¿no? Para los quechua hablantes como tú. Ya te puedo traducir, ya estuve estudiando. Entonces por eso nada más te digo que no estás subtitulado en español. Aymara. Aymara hablante, no está para los aymara hablantes. No respetan ya los aymaras. Oye, nunca he escuchado a alguien hablar aymara. Yo sí, ¿eh? Aymara yo sí, la mamá de un amigo hablaba aymara. La cagada. Ahora aymara hablante. Parece japonés. Era la clásica que... Bueno, no... Para ahora que lo pienso, no sé si lo escuché o me lo contaron porque estaba bien chiquito. Pero me dijeron que sí, como que... La clásica que cuando está molesto... Eh... Hablas este... No sé, diferente. Bueno, ella hablaba... Si me lo contaron. Ah, de verdad. O sea, le gritaba a sus hijos así. Le gritaba a sus hijos, este... En aymara. Eh... No sé, puede ser, ¿ah? Puede ser. Pero qué chévere igual. Qué chévere de saber dos idiomas. Uy, encontré la aldea. Sí. La aldea maldita. La aldea mentira mentira. Qué chévere de saber dos idiomas, gente, ¿ah? La verdad es que si yo olvido a la gente que sabe dos idiomas. Sí, gente, la verdad es difícil. Bueno, ¿por qué en la etiqueta de testing pone English? Es que... Twitch detecta automáticamente por su cara. Claro, se confundió el Twitch, ¿eh? Eh... No entiende Twitch, no entiende. Como me estoy pelando ya mis pieles, estoy volviendo a mi... A mi blanqueza, pues. Entonces siento que ya soy... Oye, al final... Al final, ¿por qué te pelas, tío? ¿Por qué te estás pelando? O sea, ¿sí era por el frío? No, creo. Por el frío, creo. Más cagado. Uy, no te veo. Vale, te veo. Ya llegué, ya llegué a la aldea. Ya llegué a la aldea. Estoy haciendo mi horno. Derecho, me encuentro contigo. Mira, ¿cómo consigo mi patata? Acá hay una mesa de crafteo de patatas. ¿Dónde? Torero... No, no, no. Ah, este es para el portal. Este es para el portal. Tenemos que sacar patatas de acá. Esto tiene que ser una envenenada. Busca, 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 busca. Si no, ya tengo un pequeño cortecito, ¿no? Tú entiendes. Ok, ok, ok. Ojo, mira. De hecho, todos se traerían ahí, este... Por acá, trigo. Todos se traerían ahora patata envenenada. Ah, de verdad, de verdad. Lo voy a traer, de verdad. Es como la esmeralda ahora. Es como la esmeralda para estos huevones. Un pequeño cortecito, gente. ¿Qué negocio, no? Un pequeño cortecito, si no se puede. Te voy a matar a estos navaquitos. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Tengo 6 de trigo. No sé si será suficiente. No, te necesito como 20. O corte. A ver, vamos a preguntar al señor Aldeano. Señor Aldeano, a ver. Don Aldeano. Acá está. Patatas de venenos. ¿Qué es esto? Amber Heald. Esto es nuevo. Nueva generación. Ah, el Amber Heald. También te traerían allá en el otro. Pero no sé qué es eso, eh. Creo que es de la nueva dimensión, nomás. Acá no he visto. Mira, son 20. Más abusivo y mi trabajo tiene. Ahora. A ver, son 20. Pero no había, este, cuando llegase trigo en el piso. Más cagada esta aldea. Más pobretones. La aldea más pobre. O cofres, a ver. Este weón, ¿qué hace? Aspecto guido. Mira, también por papel le dan patata envenenada. Sí, eso podría ser más fácil, eh. Pero es que no hay nada más en esta aldea. Esta aldea. Más pobretones. Y encima le robamos, eh. La peor aldea, aldea de Minecraft. Oye, verdad, llévate una cama, hazme caso. Porque después vas a ver algo importante. De hecho, no sé si se puede dormir en la nueva. La nueva, wey, va. Oye, ya no hay nada, ¿no? No hay nada, vámonos. Vamos a ir para otro lado. Vamos a la mierda esta aldea. Hacemos corte, hacemos corte, si no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, gente, cortecito. 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 Cortecito mientras buscamos la aldea, gente. Cortecito, cortecito rápido. Yo quería al menos poner este. Puta, ¿qué es esto? Ay, mérdeme. Déjame al menos traviarme. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Saca, saca, saca tú. Ya, gente. Conseguimos, conseguimos. Ya está, ya. ¡Sumare! Vale la pena. Un par de stacks de... Un par de stacks de huesos. Conseguimos el trigo, pero no. Voy a sacar tres. Menudo ofertón. Me alcanza para tres. ¿Aquí eres uno? Patata veneno. A ver, a ver. Toma, mata, 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 mata. Ahora, ¿qué hago con esto? Este... No, ahora ponlo clic derecho acá. A ver. A ver, uno no me voy a poner. A la mierdere. Lo nuevo de Minecraft. Lo nuevo nuevo. Ya no es Minecraft. Esto ya no es Minecraft, ya. Título. ¿Y qué va con esto? Nada, si te pones encima y te quedas es como un portal al Nether. Pero todavía no te metas. Vamos a... Vamos a quitar las cosas. Ya, pero ¿qué más... ¿Cómo me hago la máscara? Yo he visto que hay una máscara. Una máscara maldita. Ah, la máscara maldita te lo dan al principio. No sé si te lo dan después. A ver, está muy bien. No, no, la máscara maldita. Pásame. La máscara maldita, ¿cómo se consigue, gente? ¿Cómo se vuelve a...? Yo he visto una máscara, pero maldita. Yo también, ah. Me cagando. Eh... A ver. A ver, vamos a entrar primero. Vamos a entrar. Y si no conseguimos adentro, hacemos otro corte. Eh, me botas. Acá, 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 acá. ¿Ese es Vanilla? ¿Ese es Vanilla? Pues, hijo, ¿no? Que estamos en Minecraft. La Potato Update. ¡Llegamos! ¡Está rompando! Non... ¿Qué es esto? Ultra. ¡Mira esta cara de baboso! ¡Está enfermo! Está enfermo. ¡Es real! La nueva dimensión es real, gente. ¿Qué pasó, amiguito? He matado a todo lo que veo. A ver, ¿puedo traer con ese señor? No. Sí, sí. Algunos tardean, eh. Pero todos tardean, este... Vamos a empezar a huevada. ¿Qué es esto? Amber. Amber. Nuevo bloque. Nuevo bloque. Gato. Uy, qué raro. ¿Y qué tiene esta dimensión? Ah, mira. Acá hay dos nuevas dungeons. De hecho, si hacemos el ojo de patata, en vez del ojo de end, nos lleva al nuevo boss. Ni fregando, de verdad. Ya, vamos a hacerlo. Creo que solamente necesitamos patata venenosa, nomás. Para el ojo. Sí, 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 sí. Pero no tengo nada. Tengo que sacar de... ¿Abre un cofre? Más ocho mierdas de... Esta aldea también. Pero todo es de patata, si te das cuenta. Hay creeper de patata también, si no me equivoco. No hay mucho ya. Mano, todo el presupuesto se fue en esto. Con razón no traían nada. Yo creo que tocará... Un indefenso corte, no un indefenso. Un diminuto, diminuto corte. A ver. ¿Qué pasó? Corta, corta. No, no. ¿Sabes que usted iba a decir? ¿Qué es esto? Yo he estado probando... Un poco. Y... Matar al nuevo boss. Intenté matarlo con... Mira, con este... Netherite protección 4. Y manzana de notch. Y no he podido. Ya, pero nada que un pequeño cortecito. Mientras que farmeamos, no solucione. Ok, ok, ok. Vale, entonces es un corte. Un corte, un corte. De ahí venimos. Un farmeíto rápido, pues. Un farmeíto. ¿Eso es chistarra? Más cagado. De... De frente, ven. Corte, va. No es para juegos. No es para juegos, yo. Oye, sácate las letras de... De potato. Mira, hay unas letras nuevas. Y sácate la cara también. Cúbreme de herida. Me salió de una. No es para juegos. Oye, ¿dónde está el nuevo martillo? No lo veo, ah. Sí, debe estar ahí. En pico, pero no. Ah, no. En espada abajo. Oye, ¿dónde está? Ya farmeé, ya farmeé. Ya farmeé, gente. No es posible. Oye. Espérate, pues. Tú crees que yo no farmeo. Hot potato tengo. Hot potato. 10 damage to potato mobs. Ya, pues unos cuantos, ¿no? Oye, se puede stackear 99 patatas. ¿Cómo 99 patatas? Mentiroso. De verdad, mira. Dale, stackear 99 son. Ya no son 64 ya. Es un nuevo... Han chambiado, han chambiado. ¿Qué hablas hoy? Han chambiado. Agarra flechas, es verdad. La chamba. Eh, bloco Amber. No, esto no, no. Potato Battery. Es la mierda. Hoy tienen el dobo, ¿no? ¿Más ciego? ¿Dónde están los encantamientos? ¿Dónde están? Hay que poner en este... A ver, esto de aquí fuera. ¿Dónde están los jungles? ¿Dónde están los jungles? Respiración, protección. ¿Dónde está protección? Botín que yo me... ¿Dónde está protección? Botín diferente. ¿Para qué? ¿Qué necesidad de botín todavía? Botatofication 5. Esto debe ser para el arma. Botatofication. ¿Qué? ¿Hay nuevos encantamientos también? Si. Botatofication... Miren, se han esforzado. Se han esforzado. Se nota cuando los demoyan le meten empeño, pues. Reparación. Atracción. Lealtad. Empalamiento. Conductividad. Perforación. Infinidad. Fuego. Retroceso. Poder. Potatofication. Si, si, si. Protección está. Yo tengo protección. ¿Quién potatofica? A ver, es mentira a hacer eso. De verdad, de verdad, de verdad. De verdad. Agarramos esto. Potato... Ay, ¿verdad? ¿Y qué hace potatofication? Debe ser para matar al bofe más rápido. Según los mods que yo estudiaba, así siempre cuando metían un nuevo encantamiento, era para algo así. Pero no sé si será igual, pues. Bueno, ya me voy a poner por las dudas. Vamos a meterle potatofication, gente. Potatofication 5. A ver, pam. Vamos a desagrar. ¿Le puedo meter potatofication a eso también? Oye, le puedo meter a todo, ah? No sé para qué le meto irrempebilidad, pero ya no importa, ya. Se le metió hasta mending, weón. Ah, sumare, cuánto... Ah, sumare, todo lo que estamos haciendo, este, detrás de cámara. Surriba, surriba, eh. ¿Qué es esto? De carga donde... Voy a meterle potatofication a esto. Potatofication. Caída pluma, por si acaso. Tandijotas. Más a gusto, gente. Todo el farmeo e inaudito que estamos haciendo acá. Inaudito. Tanto negra de cuenta tan lexico. Tanto lexico. Uy, habrá mi arco. Uy, ¿habrá potato arco? Un farmeo. Ah, sacan de las elitras, ¿verdad? Ah, también? Hay elitras de... Hay elitras de potato, eh. Ah, sumare este farmeo. Frote... Y... Rompilidad, ira, ira. No, pero las elitras de potato hay que hacerlas, este... Crafteándolas, pues. ¿Cómo se craftea? Yo no sé cómo se craftea. ¿Alguien sabe cómo se lo sigue? No. Mano, te falta tu asada. ¿Cómo se consigue esto, gente? ¿Cómo? Yo no sé cómo se consigue, eh. Ay, pero en realidad quiero... Quiero conseguir las cosas. Ya, 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 solamente nos armamos, nos armamos. Nos armamos vanilla, nomás, pero además lo conseguimos nosotros por nuestra cuenta, porque también hay que esforzarnos. Ya, ya, ya. Mano, saca dos stats... Stats de notch. No, tampoco hay que ser abusivo, porque vamos a sacar un stack nomás de manzanas doradas. Mira, hay... Golden... Eh... Patata de veninosa golden. Sí, eso va, mira, tómate una, es bien, bien cao. A ver, unos cuantos. Ya está, ya creo que ya estamos, gente, ya. URURURURURURURUURURURURURURURURURURURURU. Mucha amear que no tiene, ya, ni importa ya. Ya, total, no creo que se molesten los subs. Y ahora sí ponte su ruido, ponte su ruido. Espérate, espérate, espérate. Y ahora sí ya estoy ya. Uff, gente, no saben todo lo que he estado trabajando. No pasa su madre, pero todo sea por el contenido Un segundo para ustedes Dos días en la vida real para nosotros Pero lo hemos logrado, lo hemos logrado, lo hemos conseguido Full Nether, hay gente Hemos estado un poquito avanzando Ya tenemos unos cuantos encantamientos para hacer un poco más ameno el video Irrumpibilidad 3, Potatofication Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo Un creepypaw Oye, no tengo totem, yo Me olvidé, digo, digo Me olvidé de farmear, me olvidé de farmear Tienes que también farmear, pues Yo para que el video salga ameno Lo hice, este Tienes que farmear todo lo posible Para que mi comunidad esté tranquila, feliz Vale, nos vamos Acá tenemos el portal Hay que tomar siempre coordenadas Youtuber que suda la gota gorda Es suda la gota gorda La verdad, por el contenido Eh, menos mil trescientos veinte y menos setecientos sesenta Vamos a apuntar Ok No, no pongas en... No pongas en... No abras el chato Este... Verdad, ¿no? Mucha mano va a... Mucha mano va a tener que farmear Me olvidé de farmear mi... Waterdrop ¿No tiene hierro? Me olvidé de farmear mi waterdrop Espera Farmea, farmea, farmea rápido Saca, ¿dónde va a mi? Saca, ¿dónde va a mi? Saca, ¿dónde va a mi? No tengo ¿Vo a morir? No, no tengo Me he olvidado Agua No, no tengo Tengo agua ya Ah, y saca comida Pero yo creo que saca pura noche Nomás saca comida normal Saca zanahoria dorada Así Pucha Farmea, farmea, farmea Ven, ven, ven Ando, ¿dónde estabas? No te he visto hace día Después de que me dijiste Que te ibas a farmear Farmea, he farmeado, he farmeado Pásate algo, pues Bueno, vente, luego de un ratito más de farmeo ¿En caso quieres comida? Toma, toma, toma La mitad Porque también yo me he forzado Pero también consigo tus cosas Que raro que la mitad sea de exacto 32 Más raro Una gran pequeña ganjita de vacas fue que he hecho Oye, ¿has visto por este caminito? Este sendero, este sendero luminoso Mira, mira, mira Este tiene luz, pero tiene luz Este sendero luminoso no es de... No es referencia No es de la aldea No, no No es de la aldea Oye, allá abajo hay una minesar No veo nada yo A ustedes les carga gente y yo no veo nada No veo nada ¿Cuántos chunks tienes? Tengo un 14 Y si reales 12 chunks Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora ya veo todo ya ¿Tú crees que tenemos que bajar? Yo creo que sí, pero ¿cómo? Es la pregunta ¿Sabes qué podríamos hacer? ¿Qué cosa? Creo yo Tengo 12 patatas venenosas Que he estado farmeando Pues no, en el transcurso de los días Si Si yo meto esto En la mesa de crafteo Consigo Los ojos De patata ¿Ves? ¿En serio? Mira lo que tengo acá A la mierda Tiene razón Tengo unos cuantos A ver, tira Para allá, para allá Para allá, para allá Para allá, para allá Vamos a tener que ir para allá pues Y ahora No queda de otra ¿Pero cómo vamos hasta allá aún? ¿No sabes cómo craftear El litra? No, no, no ¿Tú sabes? ¿Alguien sabe cómo craftear Las elitras, gente? Las elitras de patata A ver, espérate Creo que dejé mis elitras Por acá Pucha, déjame buscar Voy a hacer un corte Mientras que lo vuelvo a la casa Estoy seguro Que lo dejé en la casa Déjame ver Oye, ya vine Oye, te viste bien rápido Tan rápido Tan rápido que ni dije Que te moviste de acá No, no es así No sé cómo se consigue, gente Oye, toma, toma Pensé que era Patata y elitras Pero no, no, no es así No es así, gente Medio raro Toma, toma, toma Mira, ponte eso en la cabeza Como casco A ver, a ver, a ver No lo tengo ¿Cómo? No lo agarré Ah, acá está No Estás en la Patata Dimensión Necesitas cambiar De champú Me pone Pucha Mare ¿Qué dice? Sí, sí, sí Focus Dice que da focus Este lugar Es trágico Está que me dice Que es trágico No sé qué dice Minecraft pig is looking pretty chicken Chicken es pollo Yo sé Kou dice Kou is very chicken Encuentra la villa potato Primero encuentra la villa potato Dice Vamos para allá Vamos para allá La villa potato está atrás Pues Bien estúpido del robot Bien estúpido el robot No conocemos Potato Villague Ah, ya, ya Esa parte ya Around here somewhere Vale, vale, vale Miren esta madera gente Vamos a usar mi Mi pico pues Potato Villague Vale, voy a regresar Según esta hueva Tengo que ir Pero no sé si es uno Aquí está, ya ves Ah, eso me dio A la potato Villague Dice Esta es tu base de operaciones Familiarícate con los Villagers Lootealos Y Usa las cosas de minecraft ¿Qué cosa? There's some near stuff from Dice que hay cosas cerca por aquí Most Dice Lone You Tink Potato Ar 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 Más de Potato Ah, ya Entendí Ya Entendí Y ahora dice Que hagas tu ojo de potato Ya está, ya está, ya está Ya tengo mi ojo de potato ¿Ahora dónde voy? Tíralo, tíralo Throw another One Dos Apototop Ahí Vamos por este camino Es un lugar peligroso Es un lugar peligroso Dice Es un lugar peligroso Ten cuidado Ten cuidado Si está acá en Macy Yo tengo unos cuantos Tíralo, tíralo ¿Tienes tus elitos o no? Este Tengo las elitos normales ¿Tú sabes cómo se consiguen las otras? No Digo De mi casa Si quieres te traigo A ver Tráeme, tráeme Tráeme cohetas También Porque creo que tú tienes cofres Mano, muchas cosas típicas de Minecraft están potatoficadas Pero son la misma huevada A ver Una patata venenosa Más cuatro membranas de Phantom Voy a craftearlo Voy a craftearlo, señores ¿De verdad? Ajá Ahí te tiré Sí, los crafteos No sé dónde los habrán puesto Los crafteos Sí, ¿no? ¿Cómo saben eso, gente? De Bobbycraft, seguro De Bobbycraft Fuera de hueva Yo sí le creo a Bobby que sepa A la mierda, hay un montón de patatas acá, huevón Espérate, espérate Te tiré, te tiré La velocidad que se quiten Por favor, rápido, rápido Voy a girar, voy a girar Señores, ya estamos listos Ya Descubrí el crafteo Les voy a enseñar este pequeño tutorial Ponemos patatas por acá Y ponemos cuatro membranas de Phantom De esta manera Y como pueden ver Así no es Te trolearon Mentirosos son Me trobelearon Patata Venenada Politra Lo conseguí, señores ¿Y qué hace esto distinto? Nada, es lo mismo, pero con patata ¿Qué dice? No, mod, versátil ¿Por qué patatas? Consigue las herramientas A ver, a ver, a ver Herramientas, sí, sí, sé cómo se craftean O bueno, intuyo Tengo, tengo acá, no, vea Vea donde estoy, hay un montón de patatas Ah, no, no se puede hacer así las patatas Qué hueva Ala, Mario, un montón de patatas, es verdad Pero cómo consigo las herramientas, gente No, no se puede, ah, en verdad, ¿cómo se craftean? ¿Habrán crafteos? Todavía te chocas y te mueres No creo No creo, si soy un profesional, no has visto todo lo que tengo Puro bloque de patatas Fíjate en las recetas A ver, vamos a ver las recetas Si realmente hay Ah, mira, potato pills ¿Cómo consigo potato pills? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Es cácara de papas Mesa de frituras, dice En la mesa salen Ah, en la mesa salen, dice ¿Cómo consigo? Matando mobs Necesitas el pelador de papa ¿Cómo se hace eso, gente? No sale, mentirosos ¿Cómo se hace el pelador de papas? Matando nada más Tengo que matar a entidades Ah, yo tengo pelador de papas ¿Ah, de verdad? Pela, 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 pela ¿Qué cosa, qué cosa? Pela, 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 pela Tienes que pelar ¿Qué cosa? Patatas, pues Pela, patatas ¿Se puede pelar patatas? Sí, sí, sí No, ¿cómo? A ver, pasa, pasa, pasa Mira Es un arma No es un... Mira, ya te voy a enseñar ¿Cómo se hace, ah? Pero no me lo desencantes, P ¿Viste? Hasta que te trolean, creo Y así creo que es Nada más ¿Cómo se consigue, gente? Es difícil Vamos, pasa, Pepe Me viene karma Un armadillo patata ¿Dónde estás? ¿Te fuiste? Estoy buscando, estoy buscando Estoy buscando, estoy buscando Este... Pero me ha dejado sin arma ¿Qué es lo que tú haces? Es una espada que hace más daño A los mobs de papa, nomás Sí, a ver Estoy bien de diciendo Una mano peladora Y la otra patata Dice Es una erudita No, no, no Ya la intenté, ya A ver, vamos a ver Si es verdad Banea, la fe Uy Gracias por la sub, hermano Muchas gracias por la sub Y coche No, gente Me han troleado horrible Troll de trolls No, así no es Así no es Así no es Así no es Así no es, gente Así no es Ustedes no están tan informados Como pensé TNT de diamante Digo, cañón de diamante Ok, voy a buscar criaturas Pero me ha surtado bien feo Nomás diré Oye, un creeper Mátalo, mátalo, mátalo Toma, además pajaron No le di miedo Espérate, espérate, espérate Mátalo con el Con esto, con eso Oye, si da cosas Si da cosas No era mentira Así se mata Así se mata Mata esa huevada Que me quieren matar Ya, vamos a matar Vamos a matar Uy, nueva agua ¿Qué es esto? Lo voy a lograr, señores Lo voy a lograr Agua envenenada Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Nueva agua? Sí, nueva agua envenenada No te metas Porque te envenena Uy, nederite Me contiene nederite Ven gente Fácil es encontrar Y a ver La gente no quería Cómo farmeábamos La gente pensaba Que nosotros estábamos Agarrando del Ay, pero A ver, toma Agarra, agarra Agarra esto Agarra esto Uy, nuevo bicho Nuevo bichos Nuevo pez Agarra, agarra Lo que te he tirado ¿No tienes espacio Elementario? Agarra esto No, no, no Es fake, ¿no? No, no, no ¿Por qué recién te da El oro? Lo que pasa es que Como es un snapshot Tiene errores Explica Puta, más Tiene errores Este snapshot, pues Necesito enviar, mamá Tengo que farmear ¿Cómo conseguiste esto? Me encontré Alá, me da Me da Me da Me da ¿Tengo traste? Ya voy a botar cosas Gente, esto ya no creo Que necesite Eso tampoco Oye, tengo acá Me sobran totes De inmortalidad ¿Quieres? A ver, a ver, a ver Pásate Compártete uno A mí me sobran Toma, toma, toma Toma Echarréate, echarréate No, echarréate, echarréate Mano, editor Tapa los comandos Y logros Editor tiene que chambear Como nunca Ya, señores Tenemos Tenemos El Green Potato Pels Ahora lo que vamos a hacer Es Farmear Ya volvemos Ya volvemos, gente Una horita Un segundo para ustedes Cuatro horas para nosotros Farmea, farmea ¿Qué estamos farmeando? Ya dice que nos falte Ya tengo Ya tengo Es para hacer las herramientas Febe Patata Te voy a mostrar Ok, ok, ok Este, este, este Ya, gente Ya, ya Y Este, acción Chavales Lo hemos conseguido Hemos logrado hacer Todos los materiales Hemos farmeado Todos los Green Potato Pels ¿Para qué sirve? Te preguntarás Tu persona Completamente Burrita Esto de acá Mucha madre Para mí es un huevón Mata ¡Oye, este es gigante! ¡Pucho, sumar! ¿Qué es esto? Es un bicho Es el Este es el boss Se fue, se fue, se fue Sí, creo que es el boss Le voy a explicar Persona completamente Noobies ¿Cómo es esto? Ah, ya, mira Metemos acá ¿Tienes patata normal? ¿Venenada? No, ¿Cómo normal? ¿Es venenada? ¿Sin venenada? ¿Es venenada? ¿Es venenada? Mira, mira, nada Sí, toma, toma, toma Regálame, regálame Regálame Tengo cuatro Muchas gracias por los todos hermanos Mucha gracias Ya, te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a ilustrar Ah, que lo tengo acá Pero hay más huevo Te voy a ilustrar, mira El primer peto Ahora Las botitas ¿Dónde está el pantalón? Pam, pam, pam Voy sacando nederita ¿Y el pantalón, gente? Tienes sacando su reloj Mira, 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 mira Tomare Otra cosa, pues La miércoles ¿Te envenenas con eso o no? Solo hay botas y peto Ah, ¿de verdad? Sí, envenena ¿De qué sirve? No protege nada Me lo estoy comiendo Encima que es una porquería Me lo estoy comiendo ¿Se puede comer? Cuando me da hambre Me lo como Mira, ahorita voy a correr Me va a dar hambre Y mira, mira Vale, hay que seguir los ojos Hay que seguir los ojos Ya vamos A ver, los usan para allá No lo tengo Ya, madre Me olvide de farmear mi vara de Blaze Para que, para que, para que Cae Cae desde la altura con esa armadura Dice, ¿por qué? A ver, vamos a corroborar Hay enderman, potato No me digas eso No me vas a querer Lo que acabo de hacer Ya salió hongo Sí Ya sabía Mira eso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Black potato Acabo de descubrir un hack Un hack Mira, mira, mira Sube como yo Mira, mira, sube Estoy volando Estoy volando Estoy volando Mira, mira, mira Otra vez hay un secreto Un secreto ¿Qué haces? ¿No te veo? Estás invisible Oh, estás chiquito ¿Qué pasó? ¡Mueve, ¿verdad? Pucha madre, gente Se rompieron las botas Es verdad Voy a tener que conocer a otra gente No me queda otra A ver, baja Para verte más cerca Espera, espera, espera No le digas a nadie Te enchiquititaste Mira, mira, mira Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer A ver, a ver Ni te veo Acá voy, acá voy Prepárate, prepárate Mira esto Mira esto Se rompió Pero mira lo que hice Ahora rompe esto Rompe esto Rompe esto, mira Más grande que tú Es Oh, ¿verdad? ¿Ves? Farmeo, mira Farmeo, farmeo Farmeo No es inútil Impresionante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá hay nether Acá hay nether Nether IP Como te regalan No te veo Ya tenemos todo Gente, tenemos todo Listo Pucha, mire Te me spamee acá Ahora te volviste grande Eres un gigante Oh, ¿verdad, no? Cuidado, cuidado, cuidado Corre, weón Corre, corre Adiós Adiós, popo Acá está el ojo Ya prácticamente Hemos conseguido todo Ahora simplemente Tenemos que ir a buscar Al jefe final Mira, un barco Un barco, un barco Un barco este Lo que hay acá Encontré un tesoro A ver Un tesoro enterrado ¿Habrá? Qué chévere Un puerco potato ¿Ahora qué hacemos? Hay que buscar el este El ojo, el ojo, el ojo Que está para allá Ok, vamos a poner el ojo El ojo Nos vamos, gente Vamos a buscar el boss final Oye, si vos es bien yuca Sin huevasa ¿Por qué? Vas a ver Después de todo mi esfuerzo Yo creo que sí Mira, ven, baja, baja Ven a la Maiser Aca Después Mira, muchas gracias por la Subcrise Agradece Mira, acá hay una Maiser Maiser de la nueva versión A ver, a ver Mata, mata a esas cunchas Subiste que me matan Acá abajo Increíble la Maiser La Maiser No hay nada, ¿no? No hay nada Hasta Subvinch Mira, araña Se cayó en el estúpido A veces ni actualicen Pucha, mare La Madera Verde está bien bonita La verdad, sí Ahorita hay que sacar el ojero Mare No hay nada acá No, no hay nada Vámonos, espérate ¿Para dónde está el ojo? Ah, nos pasamos Nos pasamos, nos pasamos ¿Ya llegamos? Nos pasamos, dice A ver, espera, espera ¿El ojo dónde se va? Para allá, ¿no? Voy a bajar acá Esto es un nuevo bioma Vale, vale Yo voy buscando Lo encontré Lo encontré El ojo de potato Apunta por aquí, dice You need right place Empieza a cavar Para encontrar la estructura Acá, acá, acá Acaba, acaba, acaba Pero tienes este El tiempo es oro, dice Apresúrate, apresúrate Pucha, ¿con qué cavamos? ¿Tienes asada? Esto se caga con asada ¿Qué haces? Mira, así se conseguía Patata rápido Ok No te preocupes, no te preocupes Yo tengo un truco Llegamos Espera, todavía no Hasta que se me muera Falta, falta Falta, tu truco se ha ido mal Está lleno de mobs, ¿no? Acá no, es más abajo De frente No, pero fuera Voy a sacar con asada Con asada se hace esto, creo Que explote ahí Para que haga hueco Uy, me va a moro Me va a matar Me va a sacar asada Ya, saca Saca nomás Saca como si fuera tu serie Saca como si fuera tu serie Malos hábitos A ver Ya, ven, ven Bueno, señores Estamos listos Estamos listos Estamos listos Acá no es eso Nos trolearon Para acá, ¿dónde estás? ¿Escuchas? 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 Ah, esperate, esperate Estaba ahí nomás Donde estábamos Literalmente No me moví Pero, pero minaste? Sí, sí Me fui para abajo Me fui para abajo Hemos llegado Hemos llegado, señores Hemos llegado Venga, es un potato lord Of the friend legion Es de legión grasa Es fuerte, creo Lo acabo de escuchar Lo acabo de escuchar Es que mire Guau, dice Se encuentra aquí Es un coloso Dice, es un coloso Espera, espera Voy a poner mi cama Por si me muero Es verdad ¿Tienes otra cama? Me olvidé la mía Estoy diciendo Toma, toma Menos que traje dos Hombre, el precavido Vale por dos Ahí está ¿Escuchas ese sonido? Sí, está mal De su garganta Está abajo Velo, veslo, veslo Es la patata esa Enverenada La gigante ¡Cucho! ¡Sumola y atacó! Ya la vi, ya la vi Ya la vi, ya la vi Adelícense, adelícense Vengadores Tienen que ponerme Lo más poderoso posible Estoy ready Estoy ready ¿Dónde está el señor patata? Vale, le caemos en tres Dos Uno Te voy a tirar, ¿no? ¡Vamos! ¡No le puedo hacer nada! Pégate, de verdad Antes de matarlo Tienes que matar a sus A sus huevadas Tienes que matar al pollo Por ejemplo Tienes que matar a sus súbditos Primero Y ahora sí le podemos hacer daño ¡Uy! Se molestó, se molestó Se molestó Pégale, pégale, pégale Este pega duro Así que ten cuidado Ven conmigo, ven conmigo ¡Es verdad! Vale, vale Ahora pégale a su slime ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A sus súbditos Primero ¡Esa huevada! ¡El armadillo! ¡El armadillo! ¡El armadillo! Cuando está brillando así Es que no le puede hacer nada Vale, vale, vale Mátala, mátala Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale ¡Ponte casco! Tienes el patato ese No tienes el casco, creo ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Más zombies! ¡Más zombies! ¡Más desacuebada, también! ¡Pégale, pégale! ¡Más barro de zombies, ¿no? Mata, mata, mata ¿Qué más falta? ¡Ya nada más! ¡Ah, no! Sí, falta algo, falta algo ¡Hala, mira! ¡Clegale, creo que me mata! ¡Ya, queda otro! ¡Queda otro! ¡No te pegas a él porque te bajas mucho! ¡Ya me di cuenta! ¡Está en la mitad! ¡Ya está en la mitad! ¡Más fácil este boss! ¡Mitada, creo! ¡No sabes para acciones! ¡Falta ahora araña! ¡Ya, araña es fácil! ¡Araña es fácil! ¡Contra el respeto de la espalda! ¡Más jodidos de todos! ¡Oye, espérate! ¡Voy a ver si puedo! ¡Tienes bloques para llenar esta! ¡Tengo diamante! ¡Lo voy a tener que llenar! ¡Para que no haya agua! ¡Han bien pesado! ¡Está en estos huevones! ¡Tocará para mí! ¡Tocará para mí el diamante! ¡Tocará para mí el diamante! ¡Tiene una maldita araña! ¡Más exagaron los sonidos! ¡Ya muere! ¡Ya muere! ¡Ya muere! ¡Facilita este snapshot! ¡Facilita! ¡Mata! ¡Mata esa huevada! ¡El pelapatatas! ¡Facilita este snapshot! ¡Oy! ¡Está chiquito! ¡Se achiquitó! ¡Oy! ¡Sonó un montón! ¡Se achiquitó! ¡Gané mi notch también! ¡Me dio hambre! ¡Ya matala! ¡Mata esa huevada! ¡Concha! ¡Este es como un gas! ¡No más entonces! ¡Oy! ¡Está bien fácil! ¡Está bien fácil! ¡Está bien difícil! ¡Se me cayó este huevón! ¡Pégale ese noob! ¡Fácil este juego gente! ¡Pégale ese pavo noob! ¡Pavo noob! ¡Uy! ¡Creeper! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Se mataron solo los creepers! ¡Y un huevón! ¡Más chiquito! ¡Ya no baja nada ya! ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da cuando muere? ¡No sabe lo que da! ¡Qué no da es la pregunta! ¡O esto no son ese! ¡Mata el pegue! ¡Mata el pegue! ¡A la verdad que lo que saca! ¡Puncha! ¡Cambió de...! ¡Oh! ¡Está chiquitito! ¡Ya está chiquitito! ¡Hala madre! ¡Todos los pegue! ¡Pero no le pegue, huevo! ¡Pero no le hace nada! ¡Tiene que pegarle esta primero! ¡Más! ¡Pickling, huevo! ¡Ay joda, huevo! ¡No les hago nada! ¡No tanta vida tienen estas huevas! ¿Dónde está el estúpido? ¿Que pegue...? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Vale, vale, vale! ¡Y mate a uno! ¡Cuidio, huevo! ¡Pues sí que tanta vida tengan los britos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! Ya está, ya está, ya está, ya está! Oye, pero si invocó Grotus ahorita no sé qué sigue después. ¡Mira, se quedó a otro lado del estúpido! ¡Invocó a GAST! ¡Ah, madre! ¿Qué es esto? ¡Mau! 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 ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Oye, ruidazo! ¿No? ¡Sí, güey! ¿Cómo no se dan entre ellos? WTF? ¿Se cayeron todos, hola? ¡Ay! Es decir, todos estos pescados son... ¡Ya! ¿Dónde está el bicho? ¡Ahí está! ¡Mata a la patata! Puta, que pesado ¡Más ruido el pescado! ¡Oye, ahora toma la suya! ¡Le vas a dejar el volumen más ruidoso! ¡Más ruidoso! ¡No vale, se va! ¡Es bien curridis esa huevada! ¡Ya, ya! ¡Esto es chiquito, esto es chiquito! ¿Quién invocó? ¡Invocó a estos bichos! Los... los que... ¡Los gordazos, ¿no? ¡Más chiquito está! ¡Más chiquito está, weón! ¡Ya está nada! ¡Ya está nada la gente! ¡Este bossa! ¡Más exagerado para invocar todo esto! ¡Uy, pero T4 fuera de huevadas! ¡Nos hacía mierda! ¡Si no veníamos hacia! ¡Con pura notch nomás! ¡Qué bueno que farmeamos, don! ¡Qué bueno! ¡Hombre precavido! ¡Hombre precavido! ¡Ay! ¿Cómo sentas? ¡Pega, weón! ¡Estoy pegando solo, creo! ¡Estoy metando a estas huevadas! ¡Ya no hace falta! ¡F3 más B! ¡Si, si, si, si! ¡Ah, ya! ¡Estaba mal su hit! ¡Porque encima de estos cojudos! ¡Con razón no les damos! ¡Pégale, pegale, pegale! ¡Oye, hay demasiados! ¡Y tienen un montón de vida! ¡Estoy metiendo a los bichos morados! ¡También, también, también! ¡También, también, también! ¡Pega, pega, pega! ¡Pero con tu pelador de papas! ¡Con tu espada, no! ¡Eso no le baja nada, creo! ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! ¡El pelador de papas le quita un montón, creo! ¡No! ¡Iguala! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, no falta, ¿no? ¡Falta uno! ¡Ah, la mierda! ¡Esto es vanilla! ¡Esto es vanilla! ¡Esto es vanilla! ¡Oye, sí! ¡Pero diría que no fuera! ¡Pero es vanilla! ¡Por hoy! ¡De hecho, son más de... ¡Ah, no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no son dos! ¡Oye, no le puedo dar a este! ¡No, no! ¡La hitbox está mal hecha! ¡No sé qué pasa! ¡Emojan nunca trabaja bien! ¡Para eso ni actualiza Emojan! ¡Para eso no! ¡No agregues ni un ítem! ¡Moyan! ¡Prefiero que borres ítems! ¡A que agregues esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca estaban felices los jugadores de Minecraft! ¡No mueres de monstruo! ¡Está madre, qué pesado! ¡Ya ahí está! ¡Patata de mierda! ¿Dónde está? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Tengo que poner F3 para abajo! ¡No lo veo! ¡Oye, se va, ¿no? ¿Dónde está? ¡Acá está, acá está, acá está! ¿Lo ves? ¡No, ah! ¡Mana, para eso mejor borra el juego! ¡Ay, se escapó, weón! ¿Se fue? Sí, no lo veo yo ¡Ay, qué pesado esa hueva! ¡Ah, empezó a atacar, empezó a atacar! ¡Eso es su ataque! ¿Dónde está? ¡Mira de dónde viene! ¡Mira de dónde viene su ataque! ¡Ya la vi! ¡Eso es su madre! ¡En mi cara me tiró! ¡Ah, está acá, está acá! ¡Mira este pendejo cómo se va! ¡Ya, ya! ¡Ahí le di! ¡Dos! ¡Se va, se fue, se fue! ¡Pégale, pégale! ¡Más escurridizo esa hueva! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡¿Qué es esto?! ¡Hola, madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, weón? ¡Pega nomás! ¿Qué son estos? ¡Son zombies gigantes! ¡Pocuseñate huevadas! ¡Oye, weón! ¡Si no tuviera noche infinito! ¡Uy! ¡Se me va a romper mi pelapatata! ¡Roche, ah! ¿Pero qué se supone que es esta gente? ¡Se me rompió la pelapatata, weón! ¡La pelapatata, weón! ¡Mata estas cosas! ¡Son los últimos! ¡Son los últimos! Y ahora voy a quemar Totten, creo ¡Pegan duro! ¡No se ni que son! ¡Estoy pegando como el aire! ¡Más grande esa hueva! ¡También! ¡Oye, qué cara de que tienen! ¿Qué skin le habrá puesto? ¡Seré chévere que un día Minecraft saque una actualización! ¡Mi skin! ¡Actualización skin de Dariq! ¡Ya, ya! ¡Quedan tres! ¡Quedan tres! ¡Quedan tres! ¡Quedan tres! ¡Se spamea! ¡Que ando! ¡Que ando! ¡Que ando! ¡Ya, ya! ¡Se murieron! ¡Se murieron! ¡Lo dejo en tus manos! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Está huevada! ¡Oye, le puede que devuelvele su... 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 su bala! ¡Más correlón este bichito! ¡Correlón! ¡No para ahora! ¡Se muere! ¡Ya no puede invocar nada más! ¡Ya después de cinco voces que va a invocar ya! ¡Ahí está huevada! ¡Se lo devolví, se lo devolví! ¿Dónde está? ¡Aquí está huevada! ¡Ella lo vio este cunches! ¿Monta? ¡Aquí! ¡Con un ancho esto que le pego! Oye, ahora va a venir con el mazo, a ver que lo pienso Uy, no le queda nada, un guardo más Muere, dale Dale, devuelve ¡Ahí está! Quedó, quedó, quedó Ni pinche, no da nada No, ya se queda algo ¿Dónde está? Ah, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está A ver, a ver, a ver, a ver No sale lo que da ¡Qué batería! Sube, sube, sube ¡Pucha mare! No tengo, no me ha pasado Sube, sube, ahí está Mira, mi agua ya, ah, no, mira El báculo sagrado de De las potatoes Y adivina lo que hace Más jodidos de los bichos son Dale click derecho al piso Tanto para esto Pucha, qué chévere Te lleva a otra dimensión Qué bonito, qué bonito Ahora estamos en Minecraft Lo pasamos No, es otra dimensión Mira, mira, mira este ore Este ore es nuevo La potato Mira, pica todo, pica todo Gracias a... ¿Sabes qué pasa? Que mi pico Tiene potatoficador Pues, potatofication Ah, para eso servía, yo le puse a mi peto Esto es potatofication Ay, verdad, ¿no? Se puede tener 99, qué mierda ¿Han visto, han visto los murciélagos? Sí, vamos, son patatas también Chavales Como que no terminamos serie Tenemos ahora Ahí está pues El final De, eh... Potatolan Has ido un gusto Qué bonito, la verdad, cuando los demoyan demuestran que se esfuerzan Así es Potatolan Cazadores de patatas Cazadores de patatas Más patatas sale de tu bloque Bueno, Siri, pero todo tiene un fin Cazadores de patatas Espero que les haya gustado Todo el video tiene un final Espero que sea mínimo entretenido Un antes y un después en las series de Minecraft Un antes y un después en la industria del gaming Qué bonito, qué bonito, qué bonito, la verdad Ah, el... El mod de las patatas O si yo te mato con esto, sale patata de ti? No sé Y si te pelo con esto, te pelo En la industria del gaming Lloré con la serie Se me encapó una gotita Adiós, serie deidad Adiós, porju Porju Qué buena serie, señores Qué buena serie Mi infancia Mi infancia resumida Si viene el resumen de 5 horas de esta serie Oye, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Pero ya todo tiene un final, señores Tocará decir adiós Que saquen este easter eggs En los créditos En los créditos veremos pues una recopilación De todos los momentos únicos Al final Que saquen easter eggs Que saquen este... cosas que no estaban en el guión, no? De... ¿Viste sus videos? Pero igual se quedó la escena Claro, claro, claro Se fue en peligro el pincho Fez que ahí A ver No, no No, no No, no No, no Gracias.